Y que los guarandinos grabaron Exactamente, y lo grabaron con una estrofa Y después se le hizo esa segunda estrofa Que es hermosísima, espero que la puedan disfrutar Hoy recuerdo aquellos tiempos cuando el agua se perdía Y yo regaba las flores de la señora María Y yo regaba las flores del duelo en la pulvería Fuerte pa'l grabar, podía los bailes no faltaban De enamorado, flora en boca, amor pa'l enamorada Y el cual se hizo chiquito porque flora así volaba Flores, 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 pasan por mirar Yo sigo un poquito de agua, pues se me ha acabado Flores, 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 pasan por mirar Benditos recuerdos, sobran de la mirada Así es el tiempo, todo lo acaba Tuve un amor, no quise ser terminada Así es el tiempo, todo lo acaba Dentro de un tiempo, en el mismo tiempo Corrar este tiempo y de perdida ¡Vamos! 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 Abrazaba la nostalgia, tomó de noche y de día En el mar de los recuerdos, sorbo, sorbo la alegría Batizando lo que queda de esta buena vida mía Ya no soy tan fuerte, ya no bailo nada Pero guardo como un templo, los besos se me adoraba Aquel amor tan bonito que una vez se terminara Flores, flores, flores pasan por mi lado Yo sigo un poquito de agua, pues se me ha acabado Flores, flores, flores pasan por mi lado En mi dos recuerdos, sube la mirada Así es el tiempo, todo lo acaba Tuve un amor, no quise se terminara Así es el tiempo, todo lo acaba Dentro de un tiempo, el mismo tiempo Borrará ese tiempo y me perderé la nada ¡Gracias! ¡Gracias!